El mayor logro de Capitalino fue que nos convertimos en el 2015, nos premiaron como el mejor blog de periodismo universitario de Latinoamérica. ¡Guau! Estuvo muy chido ese... ¡Qué chulo! Me regalaron un viaje... Y la enseñanza, está carona. Sí, me regalaron un viaje a Europa, estuve dos semanas en Madrid, trabajando para el diario El País en una pasantía. De hecho, ahí están los videos, los reportajes que hice, yo estaba cagadísimo, hablaba así... Pero, pues, estuve en El País trabajando con Tony y con Gustavo y fue como mi primera experiencia youtuber. Ya luego fue que entré a trabajar con el señor Benjamín y obviamente recibir un sueldo, comparado con hacer videos en la computadora de la universidad, donde de repente se apagaba y se borraba todo el proyecto, pues preferí tener ingresos. Y mi idea siempre fue que con esos ingresos seguir dándole al proyecto. Obviamente la vida Godín te come y es muy complicado. Y salió Rascamapas y todo el rojo.